A ver, a ver, a ver, a ver, vamos una de Nino Bravo Se queda lindo, eh Ahí sí, mi chico Ah, vos también Y los que escuchamos esta canción Y los que escuchamos algo súper puro El 7 Parece un mamado Me acuchillaron los oídos Si habita la pasión Que no es del corazón Y que obliga a callar Yo te amo Yo te amo Tus labios de rubí De raujo calcetín Parece murmurar Ni cosas sin hablar Y yo que estoy aquí Sentado frente a ti Me siento de sangrar Sin poder conversar Yo te amo Yo te amo ¡Bien! ¡Vamos! ¡Que cante el viejo! ¡Que cante el viejo! ¡Si! ¡Si! ¡Si!